Agradecer en esta última conferencia seguramente del año a todo el equipo de la prensa que realmente como cada vez que los convocamos están presentes aquí para anunciar lo que son las informaciones de la Universidad de la República, así que agradecer eso en primera instancia y desearles obviamente a todos un muy buen cierre de año y un mejor 2024. Y bueno, en este caso como ya es tradicional, informarles un poco acerca de lo que son las novedades, si bien muchas veces nos dicen que estamos finalizando las actividades, nosotros estamos en plena zafra, digamos, en lo que tiene que ver a las inscripciones y a la información de todos aquellos que se han preparado para iniciar carreras en 2024. En ese sentido, la Universidad de la República tiene desplegado un sitio específico con toda la información acerca de la generación 2024. Allí van a encontrar información sobre las inscripciones que ahora va a dar Verónica Silva de Bedelia, pero también van a encontrar información sobre las becas, van a encontrar información también sobre, por ejemplo, casos de inmigrantes que tenemos muchos que a veces tienen que hacer trámites y también lo que se llaman las tutorías entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a estudiantes que van a ingresar por primera vez, que a veces tenemos esta dificultad de ingresar a la Universidad de la República, bueno, hay un programa especial que hace la Universidad de la República en el cual estudiantes avanzados van guiando en ese tránsito en lo que es el ingreso a la Universidad. Y bueno, las inscripciones van a ser como el año pasado, como se viene desarrollando hace un tiempo en la Universidad, con la modalidad virtual. Los estudiantes que quieran ingresar por primera vez van a tener que obtener un ID, es una identidad, que la van a tener en Antel, en Habitat o en Red Pagos, también puede ser la de la cédula, con el chip y eso. Con eso ellos van a ingresar a una página que es www.bedelías.udelar.edu.ui y allí mismo van a hacer todo su procedimiento, los va a ir guiando, son varias páginas que va a ir completando con sus datos y luego nosotros verificamos la inscripción y la documentación que allí vayan a ingresar. Este es el procedimiento como genérico, también en la página, como dijo Diego, que es www.tacuarembó.udelar.edu.ui, en esta página tenemos toda la información, tenemos un instructivo de cómo ir desarrollando todos los pasos para la inscripción previos y durante el procedimiento de la inscripción, y también informaciones de las carreras que se van a ofrecer para el próximo año. Dentro de las carreras tenemos la oferta, vamos a tener técnico operador de alimentos, técnico, tecnólogo en administración y contabilidad, tecnicatura en desarrollo regional sustentable, tecnicatura universitaria en bienes culturales, la licenciatura en agronegocios, tenemos ingeniería forestal y creo que... ¿Licenciatura en biología humana? Biología humana, en realidad, sí, biología humana también, el procedimiento va a ser del mismo forma, pero a través de la página por ciencias, sería por ciencias, por facultad de ciencias. ¿Y el ciclo inicial optativo? Es con Rivera. El ciclo inicial optativo también, que también se va a hacer con el mismo procedimiento, que lo pueden tomar acá, dentro de lo que va a ser la oferta educativa para el próximo 2024. Buenos días a la audiencia, muchísimas gracias a la prensa por siempre estar y apoyarnos, desearles a todos un final de año de la mejor manera posible, con un buen festejo y un mejor principio. En ese sentido, como verán, nosotros ya estamos planificando nuestros trabajos en el 2024, ya tenemos planificada entonces la inscripción a las carreras en febrero, pero eso no significa que en enero la sede esté cerrada. Fundamentalmente vamos a tener la sede abierta de mañana, más que nada para información, sobre todo para brindar información muchas veces, y nos está pasando, gracias a Dios, reiteradas veces, que vienen familiares de estudiantes, acompañando a los estudiantes de otros departamentos y del interior de nuestro departamento también. Entonces estamos abiertos para las consultas, tenemos folletos en la entrada, en vigilancia, para que los estudiantes puedan de repente conocer un poco más in situ de cómo es la sede, los estudiantes recorren, las familias los acompañan, eso es algo que siempre nos pasa a todos los padres, nosotros queremos saber dónde van nuestros hijos, así que en ese sentido tenemos la sede abierta y de cualquier manera ya pensando en seguir en modo campus para el año que viene. Así que estamos abiertos, va a haber una directora suplente que es Marcela Ibáñez a partir del 10 de enero y seguimos a full porque nos parece que estamos haciendo universidad en el interior.